de la naturaleza no, yo me iba a equivocar eso es obra del Espíritu Santo pero no es lo mismo que el principio del mundo maldecillo, maldecillo mil veces y no hable conmigo más nunca hijo de tu maldita madre y Dios nos dice a Moshe que le cría el primer diputado del mundo maldecillo, dale lo que le dijo Moshe a Dios, está ahí elige un juez de cada tribo eligió doce las tres eran doce, doce jueces pero eso está en Juan y en Lucas en Juan y en Lucas, en Génesis en Génesis no está, no, no está en Lucas yo creía entonces en Lucas que es el nuevo testamento entonces Abraham después de Cristo ahí es que sale Moshe después de Cristo mire hijo de su maldecillo Dios lo manda a Moshe hace una serpiente oye la mano hace una serpiente está hablando en el nuevo testamento en estos días 29 años y estamos hablando de Génesis el principio del mundo hijo de tu maldita madre y donde es que sale Moshe y Abraham oye el primer año del mundo oye mixto claro, tú sabes mucho de la Biblia tú sabes mucho de la Biblia yo no leo nada porque Abraham no lo escribió que estaba primero porque no lo escribió porque no fue elegido estaba primero no lo hizo y quien paró y eso con la maniquí yo destente sol coño y destente luna entonces quien fue que lo mandó pero maldecillo pero estaba escrito maldecillo aquí está Noé cuando se acabe el mundo estaba escrito ahí hijo de tu maldita madre no convence conmigo maldecillo tú eres ateo tú eres un maldito un maldecillo había habitantes y estamos hablando de Génesis que no había nadie no había habitantes Calamera todo en tiniebla era todo en tiniebla y quien iba a hacer un libro y no había habitantes vamos a ver si es verdad que no había habitantes dígame en Génesis no había habitantes vamos a ver búscalo ahí y vamos a ver nos va a regalar que usted me va a hacer galletas si no yo te voy a matar y te voy a enseñar algo en Génesis que Dios con Dios le dio golpe a Dios para comer mami huevo le dio en Génesis le dio golpe a Dios no en Génesis Génesis es principio Génesis es principio espérate para que te mande un huevo vamos a ver si es verdad vamos a buscar Génesis porque usted está hablando usted está hablando mierda no había Génesis después de Moisés fue Génesis no no vamos a hablar esto vamos a hablar esto vamos a hablar Génesis no es Génesis 7 vamos a hablarlo vamos a seguir Génesis pero el principio le muco es de tierra Abraham vamos a poner a lo último a lo último desde el diluvio hasta Abraham vamos a ver usted me va a poner el principio pero no me va a poner lo último no ese no es principio hay habitantes hay habitantes claro ya lo que este es maldito no es Génesis no es Génesis desde el diluvio desde el diluvio hasta Abraham no es Génesis no dice Génesis usted me pone el principio y habla el principio que está ahí este es Génesis no me va a poner a mí ya lo último ya había habitantes no dice Génesis hay una base hombre ya no es Génesis sí pero le estoy diciendo usted me está enfocando ahí después que la cierra ¿sabes? 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 me va a enseñar a mí en los últimos oye cuando ya se recrió ya esto tiene que ser ¿sabes? ¿quién eres tú? que estaba caía a ver ya estaba caí adiós los primitivos del mundo fue el caía a ver y Abraham ¿qué? ¿eh? ¿maltese que es Abraham? Abraham es de Génesis hijo de tu maldita madre Abraham tú quieres ver que soy yo vamos a botar 10 mil pesos que le lava los pies Abraham a Dios hijo de tu maldita madre los tres se los abra ¿estabes más primero que caía a ver? ¿quién? ya mira ya no más va a caír en el cajín eso es lo primero hombre tiene que seguir por el segundo ¿cuál fue ese hombre? ¿cuál fue ese hombre? después de caña a ver pero para que me mames huevos Elías Elías se hijo de tu maldita madre se lo dio Dios a ese hijo ¿quién dijo? ¿quién dijo? madre de cinco coño mil veces da jaco hablar con este mamá huevo 1169 el tercer hijo de Adán mírame fue se y tuvo hijo e hija y el mundo se comentó por eso porque le dio el tercer hijo porque matan a ver hijo de tu maldita ella madre coño me da jaco hablar con este hijo de puta 69 años leyendo esto y este es maldito mira coño me voy a ir hasta ahí coño no hables conmigo maldito coño tú no sabes no hables conmigo